hola a todos y bienvenidos a mi canal de youtube y si me estás viendo en facebook bienvenidos a mi muro de facebook voy a compartir otra pregunta de mi libro mis respuestas a tus preguntas un libro que acabo de publicar con un montón de preguntas y un montón de respuestas la pregunta que voy a compartir pertenece a la sección la vida cristiana y la pregunta es qué piensas del vino es algo bueno o malo y esta es mi respuesta dios nos ha dado el vino para alegrar nuestro corazón salmos 104 14 y 15 él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre dios nos ha dado el vino para alegrar nuestro corazón el vino es una bendición de dios yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo la temprana y la tardía y recogerás tu grano tu vino y tu aceite deuteronomio 11 14 salomón también nos dice que bebamos el vino con alegre corazón eclesiastes 97 anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a dios jesús convirtió el agua en coca-cola perdón ah no perdón jesús convirtió el agua en vino jesús convirtió el agua en vino y pablo recomienda a timoteo beber un poco de vino en primera timoteo 5 23 ya no bebas agua sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades como podemos ver el vino es algo bueno el problema no es el vino el problema es cuando bebemos en exceso cuando nos pasamos ese es el problema espero que haya sido una bendición esta respuesta y estamos en contacto un fuerte abrazo para todos e 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